Música Para mí la piña es un fenómeno, es un fenómeno social, ¿no? Lo digo así, de esta manera, porque con la trayectoria del tiempo es así como lo voy observando, ¿no? Uno va pasando por muchas cosas, que las mira desde uno, pero con el tiempo también va teniendo una visión objetiva, ¿no? ¿Cómo se implican las familias en la piña? Pues con mucho amor, con mucho amor y muchísima dedicación. Como ha sido en el momento, pues no me acuerdo, la verdad. Me acuerdo, sí que tengo recuerdos de la piña y lo recuerdo tierno, de una manera tierna, porque era como mi infancia, más como infancia, infancia, menos la parte que pasé mejor la pasé en la piña. Entonces, pues me acuerdo de las partes, pues tierno, sea bueno o malo lo que pasé, me acuerdo tiernamente. Y en la piña un poquito lo que hemos ido es esa, cuando ella relata esa madurez, es esa conciencia, esa conciencia social desde que eres chiqui, de eso que significa un respirar las situaciones, un estar, ¿no? Un crecer con respeto, vamos, ¿no? Aprender a respetarse mutuamente y crecer en el respeto, ¿no? No sé bien bien cómo decir que se diferencia, pero sí que, sí que, pues de toda la mano, lo que se hace mucho es hablar. Se habla muchísimo como, o al menos cuando iba yo, ahora no sé bien bien lo que ha cambiado y lo que ha dejado de cambiar, ¿no? Pero era que cada mañana, me acuerdo mucho, por ejemplo, en hablar de una rullana y se habla que se va a hacer durante el día, que se, que hablar de los problemas, solucionar. Ponerse la nariz en la boca y después ponerlo en el moco. Era una broma. ¡Cerro! 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 Hemos organizado esta campaña del crowdfunding debido a toda la situación del COVID-19 y desde que lo hemos montado, hemos tenido una recepción muy buena, en que ya tenemos el 70% de lo que habíamos podido, de lo que habíamos pedido, y esto nos ha dado una fuerza y unas espaldas que hemos sentido de todas las personas que están alrededor de este proyecto, que creemos que en esta fase es muy importante mantener, tanto por el espíritu y pedagogía que ya llevábamos, así como las transformaciones sociales que están viniendo actualmente, nos hace más motivados aún para continuar este tipo de educación y de proyecto. Tiene 25 días más que toque el 20 de julio, hasta el 20 de julio, y después haremos una segunda fase de la campaña para pedir un ideal, ¿no? Hemos pedido en la primera fase lo que sería básico y necesario, y hemos pedido 1.300 euros más para que el proyecto siga en su, para nosotros, su ideal, ¿no? Y también cabe tocar a decir que hubo menos familias inscritas por toda la incertidumbre y todo el estilo de vida que las familias llevan, pues esto llevó mucha incertidumbre para septiembre, pero esta reacción del crowdfunding, que es una campaña virtual que no es nuestro hábito, y todo ha salido tan bien que creo que responde hasta a mi pregunta de que la incertidumbre acaba por tener cosas buenas, ¿no? La cosa más bien, lo que me ha gustado mucho es estar aquí. Y no tengo alguna cosa que me gusta en concreto porque me gusta todo. Muy bonita esta casa, este lugar, porque tiene muchísima libertad, podemos hacer un montón de cosas, tenemos un montón de espacio, nos tratan muy bien y me gusta mucho estar aquí. ¡Hurra! 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 ¡Hurra!